Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 37 del año y número 227 desde que comenzó nuestra primera gestión. Hoy tenemos una sesión bastante nutrida, hay una juramentación, seguiremos con el informe del secretario técnico y después escucharemos una exposición del señor teniente alcalde. También tenemos algunos informes, ayer tuvimos una visita grata a Sur 1, a una emergencia, el comandante Ferruzo nos comentará algunas cosas, en fin, tenemos bastante por desarrollar a partir de estos momentos. Voy a pedirle a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Teniente alcalde, señor Gino Costa Santolalla. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro. Comandante PNP, Harry Villarrubia, Salvador. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, en representación del comandante Saúl Santín Mera, el señor Mario Champa. Presente. Comandante PNP de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación de la Capitán María Narváez, la brigadier Edith Serpa. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerina Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, el licenciado Alonso Ortiz. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión que hemos mencionado, la número 37 del año, la 227 desde que iniciamos la gestión. Y vamos al primer acto que tenemos. Buenos días a todos los presentes. Se va a proceder a la juramentación del señor Comandante Policía Nacional del Perú, Harry Villarrubia Salvador, jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro Lince. La juramentación a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Señor Comandante Policía Nacional del Perú, Harry Villarrubia Salvador, jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro Lince. ¿Juro usted por Dios y por estos santos evangelios integrar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien y si no, que se lo demanden. Bienvenido. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Hueles, el presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, continuará con la reunión del comité. Bien, como ya habíamos anunciado, tenemos el informe técnico de nuestro secretario, técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Se ha procedido a la entrega de siete celulares al comisario de Miraflores, para que a su vez le haga entrega de los mismos a la señora María Ormeño Ugarte, coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, y a mérito de un requerimiento que ella hizo la semana pasada en el Comité de Seguridad Ciudadana. Asimismo, informo que se ha dado cumplimiento al documento que se ha redactado, el oficio 778. Se ha hecho llegar al señor Evan Rodolfo Cifuentes Ocaña, alcalde del Distrito de Independencia, presidente de la Mancomunidad de Lima Norte, cuyo texto dice lo siguiente, de mi especial consideración. Me dirijo a usted por especial en cargo del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, a fin de expresarle su cordial saludo y felicitación por la iniciativa y las acciones que se vienen adoptando a favor de la seguridad ciudadana de los distritos pertenecientes a la Mancomunidad de Lima Norte. En ese sentido, aprovechamos la oportunidad para compartir con ustedes las políticas en gestión pública Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, orientada a mejorar la seguridad ciudadana estratégicamente con la utilización de bajos recursos, que les será de mucha utilidad en sus futuras acciones. Sin otro particular, lo propice la ocasión para expresar los sentimientos de mi consideración especial. Atentamente, Rosana Calderón Chávez, secretaria general. Asimismo, el día de ayer, en hora de la tarde, como mencionó el señor alcalde, visitamos las instalaciones del escuadrón de emergencia Sur 1. Los detalles de dicha visita van a ser expuestas por el comandante Ferruz en su oportunidad. Lo que quiero destacar y resaltar es la diploma entregada al señor alcalde, que a la letra dice lo siguiente. Diploma. La Corporación de Jefes Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional de Perú, pertenecientes al escuadrón de emergencia Sur 1, otorga el presente al señor Jorge Muñoz Wells, como muestra de agradecimiento por su valosa colaboración e identificación con el escuadrón de emergencia Sur 1. Surquío, septiembre de 2015, firmado Aldo Ángelo Ferruzo Montani, comandante PNP, jefe del escuadrón de emergencia Sur 1. Asimismo, quiero informar que continuamos con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participan los comisarios de Miraflores, San Antonio, el jefe de la Divincre, jefe del escuadrón de emergencia y los halcones. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde, con relación a los encargos de la semana pasada. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, sin más, a pasar rápidamente a la exposición que le habíamos pedido al señor teniente alcalde sobre los decretos que han sido publicados en los últimos días. Es una labor bastante extensa. El señor teniente alcalde ha hecho una síntesis de los mismos y vamos a concentrarnos todos, pues, para que, apelando a su capacidad de síntesis, podamos nosotros tener la mejor información del caso. Señor teniente alcalde, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. He preparado con la colaboración de mi colega, el doctor Carlos Romero, quien nos acompaña, esta que es una síntesis de lo que nosotros entendemos son los principales alcances de los 23 decretos legislativos que se acaban de aprobar en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo. Comienzo diciendo que son 23 decretos que abarcan temas muy diversos. Tenemos tres sobre tecnologías de la información, tres sobre prevención, tres sobre policía, dos que modifican código penal, seis que afectan la investigación criminal, tres que tienen que ver con la imposición de una pena y, digamos, están dirigidos sobre todo al Instituto Nacional Penitenciario, uno sobre seguridad privada, uno sobre armas y uno sobre tal ilegal. No vamos a poder entrar a ver cada uno de ellos, ni creo que sería una buena idea hacerlo en 10 o 15 minutos. De manera que este PowerPoint se va a quedar con cada uno de ustedes y lo que se sugiere es quien esté interesado en algunos decretos legislativos puede entrar directamente o si es posible que se reproduzcan estos decretos legislativos y se compartan con los miembros del comité para que cada uno pueda estudiar aquellas normas que les atañen y les interesan particularmente. Segundo comentario general tiene que ver con el hecho de que queda claro que esta es una iniciativa, que son un conjunto de iniciativas, sobre todo el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Hay, digamos, muy poco que tiene que ver con la acción del Ministerio Público, muy poco que tiene que ver con la acción de la justicia penal, casi nada que tiene que ver con el papel de los municipios en la seguridad ciudadana. Un tema clave para nosotros que tiene que ver con la relación entre la policía y los municipios en el ámbito preventivo está totalmente ausente, que yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos, porque como eso no está funcionando bien, también tenemos la presión esta de que los militares salgan a hacer el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros. Yo hubiera, digamos, esperado que se dieran algunas señales en este tema de cómo mejorar el trabajo y cómo integrar el trabajo de la policía y los municipios. No hay nada al respecto. Tampoco sobre el tema de la necesidad de una autoridad policial única a nivel distrital que facilite la relación entre el alcalde, su equipo y la policía. Nada sobre serenazgos, nada sobre fortalecer a los serenazgos más débiles, ¿no?, de la ciudad y del país. En fin, son algunas ausencias que a mí me parecen importantes, sí. No para descalificar el decreto, sino para que tengamos una idea de cuál es la orientación. Y un tercer comentario general es que muchas de estas normas requieren o reglamentos para poder ponerse en práctica. Y además de reglamentos, por ejemplo, hay una norma sobre recompensas. Entonces hay que hacer primero el reglamento, después hay que asegurar que existen los fondos, hay que armar una estructura para que eso funcione. Entonces, con frecuencia en el Perú creemos que la ley es la solución, pero la ley normalmente es el primer paso y normalmente nos quedamos en el primer paso. Hay miles de leyes y yo temo que con un gobierno que está terminando, digamos, está entrando a su último año, con el esfuerzo que ha costado esto ahora, ponerse a implementar las 23 normas lo veo difícil. Otras normas requieren, ¿no es cierto?, lo básico, que sean difundidas. Yo le preguntaba, por ejemplo, al comisario Maguiño si había tenido tiempo de verlas, todavía no ha tenido tiempo y me imagino que es más o menos la situación de todos. Entonces, si no se hace un esfuerzo para hacer una buena norma, por reglamentarla bien, por difundirla, capacitar a los que tienen que poner en práctica la norma, meter los recursos, de poco sirve. Entonces, no quiero adelantarme a los resultados, pero sí hacer un comentario sobre el hecho de que esto requeriría un acompañamiento si queremos, ¿no es cierto?, que se implemente. Muy bien, si ustedes me preguntan de estas 23 normas, ¿cuál cree usted que es la más importante o cuáles son las más importantes?, yo comenzaría diciendo que probablemente la más importante tiene que ver con la norma referida a la Policía Nacional, donde se anuncia que a partir del próximo año, con el cuarto aumento de sueldos, digamos, de los policías, pasa a eliminarse el servicio policial a privados. Lo que llama la atención, y esto se complementa con el hecho de que en la ley sobre seguridad privada también se establece que policías en actividad y militares en actividad no pueden trabajar para empresas de seguridad privada ni ser parte del consejo directivo de ellas. Ahí lo que más me llama la atención es lo poco preciso de la norma, y esto genera gran inquietud entre los policías, o sea, porque, digamos, el primero de enero, ¿qué va a pasar? El primero de enero está prohibido el trabajo para particulares, y eso genera, por supuesto, en el personal policial el siguiente problema. Como el gobierno, al iniciar los aumentos, no dijo, cuando hayamos aumentado por cuarto año consecutivo el ingreso, ustedes dejarán de trabajar para particulares, los policías, nuestros colegas, se han acostumbrado a recibir lo que recibían antes, más sus aumentos, más el trabajo por servicios particulares. Y el anuncio del gobierno ahora es, bueno, a partir de enero del próximo año se acaba el servicio particular, con lo cual se afecta un ingreso importante del personal policial. El argumento del gobierno es, bueno, ya no va a ser necesario el servicio particular porque les estamos duplicando el sueldo. Pero creo que la cosa no es tan sencilla. Yo simplemente dejo planteado el problema, me parece una buena noticia porque creo que debemos de avanzar a la profesionalización de la policía. La policía no puede trabajar para la institución policial haciendo servicio público y al mismo tiempo para privados. Pero para eso tenemos que asegurar que el policía esté tranquilo con sus ingresos y puede, en efecto, dedicarse exclusivamente al trabajo policial. Dejo planteado el problema, pero creo que esa es la medida de más largo alcance que genera por la ambigüedad en que ha sido presentada muchas dudas y mucha inquietud, por supuesto, en nuestros colegas de la policía. Muy bien, rápidamente paso, si podemos, retroceder una más. Entonces, sobre tecnologías de la información. Podemos pasar adelante, entonces, más bien, por favor. Geolocalización de equipo de comunicación. Adelante, adelante. Adelante. Listo, adelante. Este, digamos, esta sí la quiero comentar. Quiero comentar 5 o 6, si hay tiempo, usted me dice, señor alcalde, y lo dejamos ahí. Geolocalización, ¿qué significa esto? Que hay una unidad especializada de la Policía Nacional, no se precisa cuál, pero imaginamos que es la de Iringri, que tendrá la facultad de pedir la ubicación en el territorio de un teléfono desde donde se está cometiendo un delito. Probablemente una extorsión o un secuestro extorsivo o alguna figura de ese tipo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se recurre a la unidad especializada y la unidad especializada con el número de teléfono, o sea, hay que tener el número de teléfono para poder pedir a Telefónica o a Claro que nos ubique desde dónde está operando ese teléfono. Es decir, las empresas telefónicas saben dónde está el teléfono de Ferruzo y dónde está el teléfono de Aburto y dónde está el teléfono del fiscal verrocal. Lo puede saber perfectamente. Entonces, este es un dispositivo destinado, un mecanismo destinado a poder ubicar dónde está ese teléfono en este momento, porque según la denuncia de alguien, desde ese teléfono ha recibido una llamada pidiéndole dinero o extorsionándolo. Entonces, ahí hay un mecanismo por el cual la unidad especializada comunica al fiscal y el fiscal pide autorización al juez. Pero mientras se da esa autorización, se procede a solicitar a la empresa de telefonía que entregue esa información. Y la empresa de telefonía está en la obligación de entregar esto, ¿no es cierto?, en el término de la distancia. Esto es muy importante para ustedes también. Esto podría estar también en la sección de investigación criminal. ¿Cuál es el problema que yo veo sobre esto? Uno, que tenemos que tener el número de teléfono. Y dos, que lo ideal sería no sólo tener la ubicación del teléfono, sino tener la posibilidad de grabar ese teléfono. O sea, de tener la conversación. Pero para eso, tenemos que tener un mecanismo de control fiscal y judicial que garantice que esto no va a ser mal utilizado. Y yo creo que eso perfectamente podría... No aspira a eso, la norma. Yo digo que la norma sería ideal si no sólo podemos ubicar dónde está el teléfono, sino además saber qué cosas se está diciendo por el teléfono. Porque, digamos, es poco lo que nos sirve saber dónde está el teléfono. Lo que tenemos para llevar a esa persona a la justicia es, digamos, el pedido del dinero. Y hasta ahí no hemos llegado. Pero el gran desafío acá es cómo creamos ese mecanismo. Y yo creo que lo ideal es que en la unidad especializada esté el fiscal. Y en la unidad especializada pueda estar también el juez. O, digamos, en un lugar muy contiguo. Para que este proceso sea muy rápido. Que es lo que no existe ahora. La Divincre está pidiendo que se levante el secreto de las comunicaciones del personal de acá, del casino, ya tenemos un mes y todavía no se entrega. O sea, esto tiene que ser porque la información está ahí. Entonces tenemos que tener un mecanismo para que inmediatamente... Pero esto va en esa dirección. Yo no sé si va a servir, pero esa es la idea. A mí me parece que yo hubiera sido un poquito más ambicioso, ¿no es cierto?, tratar de ir no sólo a la ubicación, sino a la posibilidad de grabar esa conversación desde donde se está llevando a cabo una extorsión o cometiendo un delito. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Telefonía celular. Este también es una norma importante porque permite el bloqueo de equipos celulares. Dice de dudosa procedencia o que hayan sido reportados como robados, hurtados. ¿Qué pasa? Que hoy día se pierde un teléfono. Ese teléfono pasa a manos de un tercero. Y no hay forma de que se desconecte la línea. ¿Por qué? Porque para las empresas de telefonía es un negocio tener esa línea en funcionamiento. Entonces, este es un paso adelante importante para que se impida que los teléfonos robados sean utilizados, ¿no es cierto?, para cometer delitos. Habrá que ver, digamos, si esto se implementa y es una herramienta útil también para el trabajo policial. Pasamos a la siguiente. Y hay una tercera norma que tiene que ver con videovigilancia, que esto sí nos atañe, digamos. Pues un poco de lo que hemos podido ver es un poco general porque se establece la obligación de la instalación de cámaras, ¿no es cierto?, en el espacio público. ¿Me ayudas, Carlos, acá? ¿La obligación de quién? ¿De entidades públicas y privadas de instalar estas cámaras? Sí, buenos días. Si me permite, señor alcalde, teniente alcalde. En efecto, la norma obliga a instalar cámaras y a coordinar su interconexión con los municipios y la policía en tres niveles. En bienes de dominio público y precisa que estos son playas, plazas, parques, infraestructura vial, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, espacios culturales, cementerios, puertos o aeropuertos, entre otros. Entonces, ahí se van a instalar cámaras. Un segundo lugar donde se instalarán son los vehículos de transporte público de pasajeros en sus interiores. Y un tercer ámbito que están obligados a instalar las cámaras son aquellos establecimientos comerciales que están abiertos al público para un aforo de más de 50 personas. Entre estos están los centros comerciales o tiendas por departamentos, entidades financieras, colegios, instituciones, institutos superiores, centros de salud, entre otros. Entonces, vemos que hay instituciones públicas como también privados que están obligados a instalar cámaras, claro, y dispone que esto sea en interconexión con los municipios y la policía. Y ahí también el desafío hay, recuerden que a fines del 2012 se creó este Centro Nacional de Video Vigilancia. La idea es que esto sea parte de eso y que se implemente de manera interconectada. Gracias, Carlos. Por favor, alcalde. Yo quisiera detenerme un poquito acá con esto porque nosotros ya hemos venido instalando cámaras. Tenemos 254 cámaras en el distrito, vienen otras más, están en áreas públicas todas. Y además hemos dado una norma que establece la necesidad de que en los centros comerciales o tiendas, locaciones donde hay servicios, con un aforo de más de 300 personas, también se instalen, 30 en nuestro caso, perdón, se instalen las cámaras del caso. Veo que de alguna manera esto ha sido, creo, visto de acá de Miraflores como una buena medida, como una buena iniciativa. Ahora, lo que no me queda claro es cuál es la obligación que tenemos nosotros si nos tenemos que, de alguna manera, conectar con alguna central, si tenemos que hacer algún tipo de gestión u obtener algún tipo de permiso, licencia, autorización, no lo sé. ¿Lo precisa la norma? Hacemos una cosa, le pregunto a Carlos y después Augusto Vega tiene un comentario que quería hacer. Sí, señor alcalde, en efecto, esta norma dispone de su obligación, pero luego deja que las especificaciones técnicas y la manera como va a ser la interconexión va a ser en norma posterior y en el marco de la implementación del Centro Nacional de Video Vigilancia. Entonces, esos detalles para la interconexión o interoperabilidad todavía está pendiente de reglamentación. Pero la idea es que conversen con municipios y con la policía también. Pero quiere decir que hoy en día, y era un poco lo que señalaba el señor teniente alcalde al principio, esta norma no tiene mayor trascendencia si no se reglamenta, ¿no es cierto? Claro, es importante la reglamentación y recordemos que este Centro Nacional, que vuelvo a mencionar, ya está desde fines del 2012 y la implementación todavía, casi tres años después, sigue pendiente. Entonces, lo importante es la norma, pero también hay que dotar las especificaciones técnicas y los recursos necesarios para esa interconexión, ¿no? De acuerdo. Señor Augusto Vega, ¿sí? Gracias, señor alcalde. No solamente para agregar, así como se encuentra el decreto legislativo en su redacción, la Municipalidad de Miraflores viene cumpliendo con todos esos requisitos por la ordenanza que ha mencionado el señor alcalde que viene siendo fiscalizado por el área correspondiente en los establecimientos comerciales que tienen un aforo de 30 personas y atienden a partir de las 23 horas hacia adelante. Lo que quiero clarificar acá es que en lo que se refiere a vehículos de transporte público es interprovincial, no es el servicio público normal y corriente de las líneas urbanas, es vehículos interprovinciales que están en la obligatoriedad de colocar una cámara en sus unidades. Muy bien. Procido usted, señor tenedor del alcalde. Me pregunto si la norma no podría ser reglamentada para Miraflores, por Miraflores, sin esperar al reglamento de la norma. Este... O sea, pensando, no en transporte porque como lo ha dicho Augusto, eso tiene que ver con transporte interprovincial, pero establecimientos comerciales ya eso existe, ¿no? Pero, por ejemplo, pedirle al doctor que el Casimiro Ulloa tenga pues sus cámaras de videovigilancia en los exteriores y las escuelas tengan sus cámaras de videovigilancia. ¿Podríamos nosotros hacerlos en reglamento a partir de esta norma adecuándolo a la realidad de...? Porque de hecho nosotros tenemos un reglamento sobre el tema sin tener esta ley general, ¿no? Claro, ya tenemos nosotros una ordenanza que establece con toda claridad cómo hay que actuar. O sea, en rigor no deberíamos ni siquiera tener que esperar nada porque ya tenemos los elementos, ¿no? Pero para, por ejemplo, obligar a las escuelas, a los hospitales, a los estadios... Claro, es que ahí viene un tema que es de suyo discutible porque, por ejemplo, obligar a poner una cámara es un tema que va contra una libertad probablemente, contra la posibilidad si es un comercio de... digamos, se le está exigiendo un elemento más que podría inclusive hasta ser considerado una barrera burocrática para estar en el mercado o permanecer en el mercado. Este es un tema, nosotros lo hemos discutido muchísimo, que puede generar algún tipo de resistencia. Sin perjuicio de eso, nosotros hemos considerado que es necesario. Es necesario poder hacer que los establecimientos coadyuven con estas grabaciones para poder tener una mayor seguridad en la zona. De hecho, nuestra norma, inclusive, comentario que hacía el señor gerente municipal, nuestra norma es mucho más exigente que la norma que se ha dado porque estamos estableciendo que debería ponerse en los establecimientos comerciales, las cámaras, en la medida en que hayan 30 o más personas. Acá estamos con una norma que dice 50 o más. Entonces, hay ya eso, sin perjuicio de eso, es una norma que puede ser cuestionable, lo sabemos, pero que en aras a un interés superior, como es la seguridad ciudadana, es que sea normado de esa forma. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Perdón, el señor fiscal ha levantado la mano. ¿Le puedo poner una interrupción? Sí, consejo. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señor. Me lo reconozco. Con relación a eso, me parece que no hay ningún impedimento de poder instalar cámaras o llegar a acuerdos con instituciones privadas. Con las públicas, tal vez el tema del presupuesto. ¿Hasta qué punto pueden ellos disponer, si es que no está previsto en su presupuesto? Pero considerando que se pueden llevar a cabo acuerdos entre instituciones públicas y privadas, me parece que la ley no impide absolutamente eso. Por otro lado, en relación a los vecinos que tienen instaladas cámaras en vía pública, tal vez hacer un padrón de vecinos para poder reconocer qué vecinos en qué calles tienen cámaras instaladas afuera para que eso también permitiría a la policía pueda llevar una mejor investigación y saber con qué medios se cuentan. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Lo tomamos en cuenta. Hay un pedido, esto está generando, está suscitando un intercambio interesante. Está el doctor Manuel Vilches, que quiere hacer un comentario. Sí, nosotros nos vimos obligados a poner cámaras porque había robos tanto en la caja que tenemos junto a una de las puertas, como hay dos kioscos que venden dulces, caramelos. Entonces, continuamente había robos a los pacientes o a los familiares o a los amigos personal que salí a comprar. O sea, sí tenemos, tal vez falte una parte técnica, si están bien o no colocadas. Hace poco hubo un robo en la farmacia FASA que está al frente y nos pidieron justamente la grabación de las cámaras. Para informarles. Al respecto, doctor, desde ya le ofrecemos nuestro concurso. Está el señor Castillo aquí. Le voy a pedir que por favor después se comunique o converse con usted porque, en definitiva, nosotros hemos avanzado mucho en ese sentido y creemos que podemos colaborar, complementar y hacer que la seguridad sea mejor. De hecho, como comentario, el día de ayer que visitábamos las instalaciones de Sur 1, conversando con el comandante Ferruso, veíamos que de repente en la pantalla que se tiene ahí podríamos nosotros implementar también alguna señal que cuando haya una ocurrencia en el distrito ellos en sus propias instalaciones tengan esa señal directamente en la pantalla. Creo que eso es totalmente viable, posible, se está estudiando y se puede hacer. Entonces, ese tipo de cosas, el hecho de pensar en situaciones que uno tiene o carencias que uno también puede estar afrontando, hace que a la vez, con el complemento y el ejercicio de todas las partes involucradas en estos temas, podamos mejorar nuestro servicio de seguridad. Entonces, desde ya, César, por favor, te pido que coordines con el doctor Vilchis. Gracias. Sí, también nos pide el uso de la palabra el representante del UGEL 07. Vemos que estamos con temas bien interesantes en la generación de esta explicación, de esta norma. Sí, muchas gracias, señor alcalde, miembros del CODISEC. Vemos efectivamente que está mencionada las escuelas, dentro de lo que son bienes de dominio público, escuelas públicas, se entiende. No nos queda claro si esto se está refiriendo al espacio alrededor de las escuelas y, por tanto, a la jurisdicción que corresponde al gobierno local o tal vez si el decreto legislativo precisa, si le corresponde al sector internamente de las escuelas. Presumo que tal vez no llega a esa especificación, pero sería interesante, nos puedan dar mayores detalles. Perfecto, es una muy buena pregunta de la licenciada Ortiz y no sé si a través del doctor Romero tenemos alguna respuesta. La norma en estricto no hace esa precisión, pero nada impide que sea al interior como en el espacio inmediatamente contiguo alrededor del establecimiento, ¿no? Muy bien. Señor Augusto B. García. Solamente para ampliar, señor alcalde, con relación al sistema Espejo para que alguna organización pueda ver de repente imágenes de cámaras nuestras, ya se viene trabajando en el Hospital Casimiro Ulloa, en la Compañía de Bomberos, en la Comisaría de Miraflor y San Antonio. Lo del escuadrón de emergencia, hoy día en la tarde ya se ha dispuesto de que vaya el equipo técnico de César a coordinar con Comandante Ferruso para ver que sea la quinta organización que va a tener un sistema Espejo con relación a las cámaras nuestras. Excelente, eso es una magnífica noticia, por lo menos en el tema embrionario, o sea, que lo estamos trabajando, espero que después esto puedan hacer y que tengamos un elemento más, y estoy seguro que así va a ser, que genere seguridad en el distrito. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Lo dejamos entonces continuar, señor Tenente Alcalde. Muchas gracias. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor, a la siguiente norma de prevención. Violencia en construcción civil, esto nos interesa. De hecho, nosotros con la policía ya hacemos visitas e inspecciones a las obras de construcción civil para saber si hay requisitorias para alguno de los trabajadores, etc. Acá se reitera la función de la policía al respecto, el rol de los municipios en comunicar las licencias a la comisaría, las inspecciones que hacen los inspectores de trabajo y el rol de las fiscalías de prevención del delito. No hay referencia al trabajo de inspección que de hecho nosotros hacemos a través del serenazgo, pero nada impide que se siga haciendo, digamos. Pero es una revisión de lo que hay que hacer en términos de fiscalización. Pasamos a la siguiente y acá sí me quería detener en los registros. Digamos, se cree el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil por esta norma. No sé si ya existe, pero se crean dos registros, el de obras y el de trabajadores. En relación con el Registro de Trabajadores, lo que se dice es que hay un decreto supremo, que por decreto supremo se regularán los requisitos para la inscripción. Que esto es lo que permitiría que si hay gente prontuareada, digamos, en los sindicatos, en las directivas de los sindicatos, estos puedan ser retirados, porque el decreto supremo establecería cuáles son los requisitos para poder ser parte de este registro y estar en este registro es requisito para poder ejercer funciones de dirección en los sindicatos. Entonces me parece que el gran tema que tiene que ver con los extorsionadores metidos en los sindicatos de construcción civil, está todavía por resolverse a través de ese decreto supremo que tendrá que emitirse próximamente. Lo otro es que se bancariza el pago en la cuota sindical por parte de las empresas constructoras a los sindicatos. Y se establece que no es posible ser dirigente de construcción civil si hay sentencia firme para algunos delitos graves, como los mencionados ahí, homicidios, lesiones, etc. Podemos pasar al siguiente, por favor. Por delitos patrimoniales de vehículos públicos y autopartes. Acá, esta es una parte declarativa, la responsabilidad de la ciudadanía de tomar medidas de autoprotección, la fiscalía y la policía haciendo operativos para eliminar los mercados ilícitos y combatir la receptación. Esto es muy importante, pero no se dice cómo, digamos. Y es un asunto más en la norma. En realidad, este es un asunto fundamental. Si queremos que se dejen de robar celulares, hay que bloquear los celulares robados. Cosa que se ha hecho y ojalá que... Y lo otro es acabar con los mercados de bienes robados. O sea, si se roba es para abastecer mercados de bienes robados donde todos vamos a comprar. Entonces, es necesario acabar con esos mercados. Pero la norma no dice cómo, simplemente dice que se hará. Este es un gran desafío, yo creo, para la policía y la fiscalía. O sea, no tenemos mercados de bienes robados aquí en Miraflores. La siguiente, por favor. Esta es otra norma sobre vehículos abandonados que nos puede interesar porque nosotros acabamos de aprobar aquí en Miraflores una ordenanza sobre vehículos abandonados. Se establece un plazo de 30 días para llevarlos, digamos, al depósito y vencido este plazo, si el propietario no lo ha retirado, la autoridad iniciará las acciones legales para declarar su abandono, evaluar su utilidad económica y su traslado a un centro de tratamiento para su disposición final. O sea, esto puede ser interesante porque esta norma está estableciendo un plazo para vehículos abandonados que no tienen propietario 30 días. Lo que me comentaban el otro día acá es que nosotros no estamos en condiciones de llevar al depósito un vehículo abandonado cuyo propietario se desconoce. Me parece un poco extraño porque con mayor razón, si no tiene propietario habría que llevárselo. Pero entonces habría que estudiar esto con un poquito más de detalle porque esto es interesante. Plazo de 30 días y si el propietario no aparece, si no aparece se puede, digamos, iniciar un trámite para su disposición final. Claro, en el caso de Miraflores lo que se está haciendo para evitar que alguien después diga que ha habido una apropiación ilícita del vehículo, esas cosas, se genera una identificación, una notificación. Previamente hay también una puesta de un sticker en el vidrio del vehículo. Lo que no se quiere es que alguien después pueda imputar algún ilícito por este traslado. Esa es la razón por la cual se ha querido siempre identificar a quienes están dejando los vehículos en una suerte de abandono en las calles. Hemos encontrado más de 85 vehículos ya así de esta forma y los hemos removido. De una manera, muchos de estos casos en forma voluntaria al haber identificado a las personas y algunos otros los hemos removido también habiendo identificado a las personas y estos no habiendo sido movidos a los depósitos del caso. Eso es lo que se ha venido realizando. ¿No queda claro, señor alcalde, qué cosas son estos centros de tratamiento para la disposición final de los vehículos? No sé si esos son, digamos, privados. ¿Hay alguno de estos centros formales o esto es un mecanismo más bien...? Estos son depósitos y entiendo que el día de ayer en el Congreso se iba a debatir una norma, no sé si se habrá aprobado con relación a esto, que daría la posibilidad que los gobiernos locales tengan estos espacios. Hay que analizarlo. Sin duda esto es un tema todavía por digerir. Que está, digamos, en maduración. Lamentablemente yo hubiera esperado que hubiera algo sobre los vehículos que guarda la policía en las comisarías por orden judicial, que pueden, digamos, estar ahí tres años, cuatro años, cinco años y crean un espectáculo lamentable, ¿no? Porque ni siquiera es la comisaría en un depósito, sino es en la calle. Entonces las comisarías se convierten en estos depósitos de vehículos sinestrados que no tienen ninguna utilidad en realidad, pero tienen que estar ahí hasta que termine el juicio, ¿no? Al respecto, me parece que no se dice nada, Carlos, ¿no? Muy bien. La siguiente es una norma que sí quiero llamar la atención. La siguiente, esta me parece que no es muy... Esta sí. Aquí tenemos dos cosas que se han venido exigiendo hace mucho tiempo. Prohibir las lunas polarizadas en los mototaxis y establecer el uso obligatorio de casco, chaleco y número de placa en las motos lineales. Que esto es un mecanismo que se utilizó precisamente para frenar los hechos, los sicariatos, los asesinatos cometidos por sicarios en Colombia. Y se viene reclamando hace tiempo. Vamos a ver cómo se implementa esta norma. Yo sí creo que quiere... Me pregunto si puede ser regulada por ordenanza para la jurisdicción de Miraflores o si requeriríamos, probablemente requeriríamos un reglamento de carácter nacional. Y sobre todo que el uso de las motos es un uso que va más allá de las fronteras del distrito. Una moto suele circular y salir muy fácilmente del distrito a otros y además ir un poco más allá de la provincia también. Entonces, esta es una norma que sí requeriría una reglamentación del caso, digamos, nacional. Esta norma ha generado ya alguna polémica. En los últimos días hemos visto algunos usuarios de motos que han salido a protestar y son usuarios de motos que no necesariamente tienen alguna condición que los vincule con el sicariato. Si no son personas que están utilizando las motos como un medio de transporte evidente al caos que hay en Lima, ¿no? Yo creo que esto va a generar algún trabajo adicional para poderse implementar en su momento. Muy bien. Pasamos a ver rápidamente tres normas sobre Policía Nacional. La primera es sobre el uso de la fuerza. Es una norma bien importante. Ya existía a nivel de resolución ministerial un manual policial de derechos humanos, digamos, sobre ese manual se mejora la norma, ha participado la Defensoría, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Es decir, tiene todas las bendiciones. Había, si por haber, parece que es un buen texto y hay un consenso sobre el mismo, pero tampoco se trata de algo enteramente nuevo, ¿no? Y eso es lo que habría que decir sobre esto, que además su implementación, pues, requiere un esfuerzo mayor. Nosotros ya nos acostumbramos a que cada conflicto social hay cuatro muertos, a pesar de que esta norma establece que hay que tener mucho cuidado y que si se aplicara, digamos, si se actuara más profesionalmente, no tendríamos tantas víctimas fatales. O sea, que la norma debe ser el punto de partida para todo un proceso de capacitación de las unidades especializadas de la Policía Nacional en el manejo del orden público y los conflictos sociales. La segunda, rápidamente para los colegas policiales... Si me permite hacer una pregunta, señor Tenente Alcalde, con relación a esa norma del uso de la fuerza policial. La pregunta que fluye es, ¿hasta qué punto esto recoge una realidad? Porque hemos visto lo que ha pasado hace unos días atrás en las bambas. Llega la fuerza policial, actúan con apego a la normativa, pero se encuentran del otro lado del mostrador con unos huaraqueros agresivos que además tienen una puntería espectacular y ellos comienzan el ataque. Entonces, ¿hasta qué punto una norma de esta naturaleza es una norma debidamente proporcional con relación a ataques de esa naturaleza? Yo creo que acá tenemos también muchísima tela por cortar, ¿no? Porque hay un manual, sin duda. La policía tiene su manual y saben qué cosa tienen que hacer. Pero muchas veces la realidad es más rica que los manuales o más rica que las normas. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Hay un pedido. Solamente para agregar, señor alcalde, que la proporcionalidad de la norma no va en el empleo del arma que están utilizando ambas partes. Antes se entendía que si me atacan con un cuchillo tengo que defender con un cuchillo. Acá establece que si mi vida está en riesgo, en riesgo, mi vida está en riesgo, puedo utilizar el arma que fuese para poder bloquear al enemigo. En ese sentido, está referida a las normas. La vida prima sobre cualquier otro estamento. Bien. Seguimos entonces. En todo caso, de acuerdo que acá hay mucho trabajo que hacer por parte de la policía. Es un gran desafío. La norma siguiente tiene que ver con el régimen disciplinario. Rápidamente para decir que se han aligerado los plazos y se han endurecido las sanciones administrativas. La que más me llama la atención es la que se ha comentado esto. El personal policial investigado, en ciertas circunstancias, al ser suspendido, pasa a percibir solo el 50% de su remuneración consolidada. Y no se considera, dentro de esa remuneración consolidada, por lo menos así es como lo hemos interpretado con Carlos, los bonos que percibía el policía al dictarse la medida. Eso significa que, por ejemplo, los aumentos que se le han hecho a la policía, que son bonos y no van, digamos, al básico, no estarían incluidas. Entonces, esta es una pena fuerte. Es una pena bastante fuerte. Pasamos al siguiente. Es una norma larga que ustedes la deberían revisar en más detalle. Esto es lo que ya comentamos sobre el 24 por 24. O sea que, sí, pasaríamos nomás rápido. Pasamos, por favor. El Código Penal, tenemos dos normas que modifican el Código Penal. Primero, no teníamos la figura de sicariato antes. La figura que se aplicaba era la del homicidio por lucro. Ahora tenemos el tipo penal autónomo y eso ha ido acompañado de un aumento de la pena. Si uno contrata a un sicario o es un sicario, la pena no será menor de 25 años. Antes era sólo 15. Entonces, se tipifica, pero también se elevan las penas. Y es, digamos, una forma agravada de sicariato utilizar menores. Que, digamos, el hecho sea cometido por orden de una organización criminal, que se use arma de guerra, que sean dos o más los autores o las víctimas. Y si hay parricidio, feminicidio, o la víctima es una autoría electa, o es un miembro de la policía, de las Fuerzas Armadas o un magistrado. Entonces, no menor de 25 años, pero si es la figura agravada, que es bien fácil que sea agravada, puede llegar a la cadena perpetua. En el caso de la utilización de menores, de hecho es cadena perpetua para, digamos, evitar lo que venía ocurriendo, que es que se utiliza menores en este tipo de figura. Eso. Pasamos a la siguiente. Conspiración por terrorismo no estaba, en la ley de lucha contra el terrorismo, no estaba la figura de la conspiración, que ahora sí está. Pasamos a las siguientes normas. Recompensas. Este es un mecanismo para recompensar a quienes colaboren con la policía y la fiscalía en brindar información oportuna y veraz que llega a la captura de miembros de organizaciones criminales o de organizaciones terroristas, o de personas que han cometido, ¿cuál es la figura exactamente? Que han cometido autores o partícipes de delitos de alta lesividad. Por favor, Carlos. Si me permite, teniente alcalde, ahí hay un tema que es necesario que se precise con las normas reglamentarias, porque en principio dice que la recompensa puede tener como un supuesto aquellos que permitan la captura de presuntos autores y partícipes de uno o más delitos. Sin embargo, luego crea dos comisiones para evaluar las recompensas. Una por terrorismo y otra por crimen organizado y delitos de alta lesividad. Ya no menciona autores de uno o más delitos, que sería muy general. Entonces, interpretamos nosotros que cuando se refiere a presuntos autores de uno o más delitos, se estaría refiriendo a autores de delitos de alta lesividad. Entonces, entenderíamos por ello homicidios, secuestro, sicariato, robos agravados, pero quizá eso va a ser materia de precisión en la norma reglamentaria. Si pareciera ser que por el hecho de haber corrido se han dejado algunos vacíos que para estos temas no deberían quedar en la mera interpretación, porque si no después un fiscal o un juez va a interpretar estas situaciones y van a haber muchas fisuras. Para que se escapen por ellas. Bien, vamos corriendo con el tiempo, señor Tenente de Alcalde. Muy bien, yo entiendo que ya estamos al final, de manera que podemos dejarlo acá. Señor Alcalde, este es un aperitivo. El PowerPoint está a disposición de todos, es un resumen y pueden ir a la norma. Sí sugiero que si podemos circular entre los miembros del comité el paquete, ayudaría a que cada uno pueda revisar las normas que más les interesa. Muchas gracias. Muy bien, ponemos entonces a disposición de los miembros este ofrecimiento que se hace del paquete. Aquellos que lo quieran, por favor, coordinan con Augusto de García. Muy bien, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Aldo Ferruso Montani para que nos pueda dar un recuento de la visita del día de ayer. Ante todo, buenos días, señor Alcalde, señores miembros del CODISEC. Ayer tuvimos la grata visita del señor Alcalde, acompañado del señor Cornel, jefe de Seguridad Ciudadana. Era una visita pendiente, que es programada y que, por las múltiples ocupaciones, por fin se llevó a cabo el día de ayer, era una reunión esperada por el personal, sobre todo del escuelano de emergencia, porque es importante la visita de las autoridades. El respaldo que da la presencia en las instalaciones policiales demanda una gran responsabilidad del personal y sobre todo aumenta su compromiso. El día de ayer, como podemos apreciar, el señor Alcalde estuvo presente, nos hemos reunido con el personal a las 15 horas, el personal que entraba de servicio de patrullaje, y pudimos todos escuchar el mensaje del alcalde Miraflores hacia el personal, donde se ha resaltado la importancia del servicio que presta el personal, el sentimiento y la esperanza que tiene la población, la comunidad, del servicio que prestamos, comprometiéndonos de una manera mayor a poner gran parte de nuestro profesionalismo en la labor que realizamos en forma diaria. Asimismo, al término del diálogo con el personal, se hizo una invitación a visitar parte de las instalaciones, especialmente en lo que respecta al CEOPOL o central de operaciones de la unidad, en la cual se pudo apreciar, como podemos ver en la vista, las pantallas del videoBOL, en donde el cual están ubicadas todas las unidades del ecuador de emergencia a través del sistema GPS. Tiene bastantes virtudes, bastantes ventajas, que nos permiten tener un contacto permanente respecto a la ubicación de los vehículos en los siete distritos a cargo de la Escuela de Emergencia Sur 1. Como también muestra algunas herramientas que pueden ser mejoradas. En ese sentido, usted hizo la explicación al señor alcalde, a fin de que por intermedio de la oficina especializada de la municipalidad nos puedan apoyar en el sentido de mejorar, darle una utilidad mayor. Y su entrega nos dio unos presentes como muestra de reconocimiento al alcalde de Miraflores y al jefe de Segura Ciudadana, sobre todo por el tiempo que han compartido con nosotros, por sus palabras y como constantemente lo percibimos, su apoyo incondicional y preocupación hacia la escuadrón de emergencia como parte importante acá de la comunidad de Miraflores. Eso, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Renovando y reiterando el compromiso que nosotros tenemos para con la Policía Nacional y como les dije ayer a los miembros del escuadrón que estaban formados, el tema de trabajar en conjunto es muy importante. Nosotros hemos armado aquí un trinomio de sumo valor que está conformado por los vecinos organizados en general y cuando hablo de vecinos organizados me refiero desde la UGEL, todo lo que es el hospital de emergencias, las juntas vecinales, los gerentes de la municipalidad, la propia gobernadora, etc. La Policía Nacional y el serenazgo. Eso es muy importante y había, creo, una magnífica oportunidad para transmitirles esta visión o este concepto y la importancia que hay en ese sentido para que el compromiso de lucha contra la inseguridad ciudadana sea un compromiso real, palpable, efectivo. Y en eso estamos. Es importantísimo y voy a, en la medida en que podamos seguir coordinando, hacer otras visitas a otros de los espacios que se manejan por las distintas unidades de la Policía Nacional del Perú, encantado de poder participar y poder estar con ustedes también porque ustedes son parte del trabajo que se hace aquí en Miraflores. Bien, dicho esto, reiteramos la bienvenida al comandante Harry Villarrubia a esta, su primera reunión aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ya vamos a tener tiempo para charlar un poquito en particular, en extenso. Y antes de cerrar la reunión, porque ya estamos con el tiempo vencido, ofrezco, si es que hubiese algo en particular, algo que se quiera mencionar, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay, le damos el uso de la palabra a la gobernadora, la señora Justina Prado Roca. Buenos días, señor alcalde y señores de CODISEC. Bien, gracias, que estamos llevando todos los fines de semana de los viernes, como costumbre. Felicitaciones a todos los que estamos participando en esta reunión y así fortalecer más a nuestra seguridad ciudadana y Miraflores, porque esta gobernadora de Miraflores está pendiente de todo lo que sucede y felicito a todos los miembros muchísimo y muchas gracias por esa gran labor que está gestionando nuestro alcalde y hay que apoyar, porque él es nuestro presidente de nuestro CODISEC. Gracias a esta guía y estamos fortaleciendo bien. Bien, quisiera sugerir una pregunta. Yo como gobernadora estoy ejerciendo mi trabajo en Lima, por falta de local y para unificar, me gustaría que acá en Miraflores me puedan dar un espacio que posteriormente creo que se va a inaugurar acá, este local de fiscalía, acá en Miraflores, entonces se puede unificar para mejor servicio de la población. Esa es una pequeña consulta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se toma en cuenta. Y cerramos entonces esta reunión no olvidándonos el gran esfuerzo que se ha realizado hoy para la exposición y agradeciendo a los doctores Gino Costa y al doctor Carlos Romero por el trabajo realizado y por la exposición hecha y reiteramos que está el paquete a disposición de todos los miembros del CODISEC para si alguien quiere hacer alguna indagación un poco más profunda que esta se pueda hacer. Nos vemos el próximo día, ah no, perdón, el viernes es feriado, ¿verdad? Entonces vamos a pasar el comité para la subsiguiente semana. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante.